Este vídeo es de opinión, y no pretende ofender a nadie. ¡Soy la deida de los lagartos! ¡Hola! ¡Churumbelecillos y churumbelecillas! Ya, ya tenía ganas yo de hablar de este tema. Y este vídeo va a ser de un formato un poco más improvisadillo. Como si fuera una extensión de aquel vídeo que hice hace tiempo. Aquel del humor con los Simpsons. Ese vídeo estaba enfocado en el humor de la serie de la familia amarilla. Que ha formado parte de la infancia de muchas y muchos. Y bueno, mencioné el tema del odio que recibe el personaje de Lisa Simpson. Y que incluso yo había llegado a ver vídeos, foros y páginas web. Con una especie de lista de razones para odiar a este personaje. Esta lista recopila acciones realizadas por Lisa durante la serie. Que a pesar de que muchas veces depende del guionista. Es cierto que Lisa ha cometido actos de discutible moralidad, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿quién no ha hecho algo malo en los Simpsons? Homer, o Homero, como se llama en otros países. Ha hecho muchas cosas malas. Y no es precisamente un ejemplo de buen padre en series de dibujos animados. La verdad. Mas, par... Todos, todos han hecho algo malo. Entonces, ¿por qué la gente odia tanto a Lisa? Pues a mi parecer es por dos razones. La primera, ya la dije en mi vídeo mencionado antes. Y es porque creo que muchas veces nos vemos identificados. Aunque no al 100%. Con este tipo de personajes. Y nos hace sentir culpables. Por eso hay gente que de forma inmadura rechaza o simplemente no acepta la existencia de ese personaje. Pensé, y sigo pensando, que no se puede culpar al espejo si no te gusta lo que ves. Pero aún así, aunque nos sintamos identificados, podríamos tomárnoslo a broma. Podríamos reírnos de esa parodia de la realidad. Esa sátira que hace que nos ríamos de nosotros mismos. Porque es cierto que habrá gente que se sienta identificado con Homer en algunos aspectos. Pero yo no veo a tanta gente odiando a Homer por sus imprudencias. De hecho, para muchos es el favorito de la serie. Entonces, ¿por qué Lisa? Esta pregunta será respondida después de un breve anuncio por parte de nuestro patrocinador favorito. Hola, churummelasillas y churummelasillas... Hola, churummelasillas y churummelasillas. Soy Ergad, el dueño de la cafetería. Y a continuación, os voy a enseñar mi secreto de cómo hacer un café cósmico de excelente calidad. ¡Empecemos! El primer paso es moler los granos de café. Y para eso vamos a usar un molinillo manual de café. También lo podéis hacer con café descafeinado. La inmersión y proyección mental es muy importante. Por eso, en mi caso, he puesto una figura de Saitama. Para que proyecte toda su fuerza en el molinillo. Cuando ya hayamos terminado de moler los granos, lo descargamos. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Los granos molidos vamos a guardarlos en un recipiente. Y a ese recipiente le vamos a pegar una imagen que nos transmita buenas vibraciones. Yo, por ejemplo, le he pegado la cara de Antonio García Villarán. Que me transmite muy buen rollo el hombre. Cada vez que veamos este bote, vamos a transmitir nuestras buenas vibraciones cósmicas al café molido. Y eso le va a dar calidad cósmica. Pues eso, guardamos el bote y lo dejamos una semanita más o menos para que absorba toda esa buena vibración. Hay muchos tipos de cafeteras, pero yo la que suelo utilizar es la cafetera italiana. Echamos el agua, ahora el café y nada. Simplemente la dejamos en el fuego y para que se haga un poquito más rápido, vamos a cantar la canción de Zeus. De Pascu y Rodri. Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfota. ¿Lo estáis oyendo? Ese sonido indica que ya está listo nuestro café cósmico. Ah, mirad, un maravilloso café cósmico. Mmm, qué aroma, qué delicia, qué obra de arte cósmico. Y ya está, así se hace el café cósmico. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, ¿por qué odian a Lisa? Pues yo creo que es por el tono en el que nos presentan al personaje. Lisa es una niña de 8 años que está más interesada en alimentar su intelecto e intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Se preocupa por el interés cultural, artístico y medioambiental, entre otras cosas. Lisa no es un personaje cómico en sí, aunque es cierto que protagoniza uno de los momentazos más cómicos de la serie. ¿Quién no ha imitado a Lisa siendo la reina de los lagartos? Pero normalmente Lisa no es un personaje cómico. Por ejemplo, en el episodio 6 de la temporada 1, Lisa protagoniza uno de los episodios donde se trata de una forma muy sentimental el tema de la depresión. Y el tono en el que muestran a Lisa en ese capítulo no es precisamente de humor. Te muestra a un personaje muy, muy humano en comparación con el resto de los personajes de la serie. Lisa es un duro golpe de realidad. En una serie donde, dependiendo del guionista, por ejemplo, Homer puede sobrevivir a una doble caída en el desfiladero de Springfield. Y puede que esa sea la diferencia de la segunda razón. Nos tomamos muy en serio a Lisa, porque esa es la intención. Es decir, a Homer no te lo tomas tan en serio, pero a Lisa sí. Volviendo a ese episodio, podemos ver que nos muestran como muchas veces las personas no son conscientes o no valoran cuando alguien está pasando por una depresión. No es el único episodio que trata la depresión. Pero para mí, es el que mejor plantea este tema. Al final del capítulo, Marsh llega a comprender y aceptar los sentimientos de su hija, diciéndole que no tiene que esconder sus sentimientos para encajar. Porque su familia estará junto a ella, pase lo que pase. Para mí, este es uno de los mejores episodios de la serie. Y me atrevo a decir que Lisa protagoniza varios de mis capítulos favoritos, la verdad. Es cierto que las primeras temporadas tenían moralejas muy positivas en comparación con las últimas temporadas. El episodio de Lady Gaga... Es cierto que a veces Lisa se ha comportado como una envidiosa, manipuladora, aguaciestas, etc. Puede que a algunos les moleste, pero lo cierto es que muchas veces Lisa ha mostrado arrepentimiento o retractación sobre sus actos. Que también es verdad que las veces que ha cometido algún error ha sido por intentar hacer algo que le parecía correcto o por la inmadurez propia de una niña de 8 años. Esto ha ido desapareciendo poco a poco en las últimas temporadas. Como esas veces que va de listilla y recuerda a ese tipo de gente tóxica que cuanto más lejos tengas, en tu vida mejor. Pero eso es más culpa de los guionistas, ya que estos a veces no tienen en cuenta la personalidad de algunos personajes en episodios anteriores y mandan al cuerno cualquier aprendizaje mostrado anteriormente. Max Power tiene un vídeo muy bueno sobre la flanderización que trata estos temas y problemas de continuidad. Lisa nos muestra ese momento de reflexión en el que nos vemos obligados a madurar y aceptar las cosas. Hace que nos demos cuenta de que no somos perfectos y a veces podemos cometer errores incluso cuando nuestras intenciones son buenas. Pero al fin y al cabo eso es tener experiencia en la vida, ¿no? ¿Y qué queréis que os diga? Para mí eso la convierte en un gran personaje porque los Simpsons no solo tenían esa capacidad para entretenernos, sino también para educarnos. Si todo fuera en tono cómico, pues el mensaje de Lisa quedaría eclipsado, pero gracias a la forma en la que nos la presentan, podemos visualizarlo mejor, aún a riesgo de que el episodio no sea tan divertido como otros. Y por cierto, yo no estoy intentando convencerte de que ahora te guste el personaje, simplemente quiero que lo veas desde otro punto de vista por medio de mi opinión. Ya sé que me repito más que un disco rayado, pero en serio lo que quiero es que busquéis un criterio propio. Ah, y otra cosa antes de que se me olvide. Es cierto que no he hablado mucho de episodios de temporadas recientes, pero es porque personalmente, en mi opinión, las nuevas temporadas ya no representan de la misma manera lo que una vez fue la serie. No solo la personalidad de algunos personajes como Lisa, sino también la esencia de la misma. En serio he visto algunos capítulos nuevos cuyo nivel de humor es propio de un chiste tipo Va a un barco al muelle y rebota. En fin, pues eso. Que en conclusión decir que Lisa no me parece un mal personaje y no la odio, la verdad. De hecho pienso que muchos aquí somos un poco como Lisa Simpson. Pienso que es muy importante en la serie, la verdad. Pero bueno, es mi opinión y por supuesto respeto que no estés de acuerdo con mi valoración del personaje. Solo espero que el respeto sea recíproco. Y bueno pues, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis votar mis diseños en QWERTY. Gracias y hasta luego. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya.